Este Grupo Este Grupo que les traigo ahora Su guaguanco quiere brindar Y al sonar la tumbadora Los bongoses y el timbal Con el quinquín de los tierros Todos quieren ya gozar Guaguanco, con salsa y bembe Yo quiero que tú lo bailes Aunque te ensucie los pies Tú dices tener la llave La llave la tengo yo Oye, mira mi hermano El guaguanco se formó, gozaló Guaguanco, con salsa y bembe Yo quiero que tú lo bailes Aunque te ensucien los pies El son en Cuba nació Allá por el 17 Con la salsa de este grupo Nadie, nadie se mete ¡A la vida! Guaguanco, con salsa y bembe 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 Con permiso de yemaya Te traigo mi guaguanco pa' gozar Guaguanco, con salsa y bembe Oye, mira cosa buena Amarte es mi condena Guaguanco, con salsa y bembe 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 Gracias por ver el video.